Bueno, precisamente hablando del presidente Trump y de México, la prensa del vecino país reaccionó a una declaración del presidente Trump en donde dijo que estaba usando a México. Fue ayer jueves que Trump, al ser entrevistado al bajar de su avión luego de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, habló sobre el asilo político a inmigrantes de Centroamérica. En esa entrevista dijo textualmente, estoy usando a México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no cambian los vacíos legales en las políticas de asilo. Fin de la cita. Hoy, durante la conferencia de prensa diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó qué opinaba sobre esta declaración y así fue como respondió. Pues que no se preocupen, nosotros sin balandronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país. Y no tenemos nada de que avergonzarnos, se defiende la soberanía de México. Ok, si usted entendió lo que dijo usted, me llama por teléfono y me lo dice, por favor, se lo voy a agradecer. López Obrador señaló que su gobierno no quiere confrontación y que desea mantener una relación franca y abierta con todos los gobiernos del mundo, pero especialmente desea una buena relación con el vecino del norte, o sea, con la administración Trump. López Obrador.